¿Estás buscando trabajo? ¿Necesitas hacer un cambio? ¿Tal vez hace mucho tiempo que estás fuera del mercado laboral? Este video es para vos. Hoy te quiero plantear cómo podés armar tu presentación profesional aunque no tengas toda la experiencia. Se habla tanto de la falta de oportunidades de trabajo, de que llegan los robots y nos van a reemplazar a todos en el mundo del trabajo, que particularmente las generaciones más jóvenes o aquellos que no le están encontrando la vuelta porque tal vez no tengan toda la experiencia para postularse, no saben cómo presentarse. Por eso preparé este video de hoy con unos tips prácticos para que puedas elaborar mejor tu presentación incluso si no tenés experiencia laboral. Lo primero es que diseñes tu currículum con un formato actual. Mis amigos que trabajan en las áreas de recursos humanos de grandes empresas me cuentan que los currículums están evolucionando más o menos entre 6 y 9 meses. Van cambiando en ese plazo. Por lo tanto, tu currículum tiene que ajustarse a las necesidades del momento. Ya no van más esos currículums tan extensos, tal vez en distintas etapas y para ciertas posiciones puede ser, pero en los momentos iniciales tienen que ser currículums breves con formatos actuales, que no tengan mucha variedad de tipografías ni de colores, con una buena foto profesional o un video currículum donde tenés unos 30 segundos para presentarte con toda tu experiencia para que se formen una primera impresión. Otra clave con el currículum es mantenerlo siempre actualizado y disponible. La oportunidad de trabajo puede aparecer en cualquier momento. Te diría que una muy buena técnica es tener el currículum colgado en algún lugar para poder compartir con tus conocidos y con tus redes de contacto. Recordá que la proactividad es esencial para que te puedas meter en el mercado laboral. Ahora, ¿qué pasa si no tenés experiencia profesional? Lo primero es ser realista respecto al tipo de puestos al que vas a poder acceder porque mucha gente no tiene experiencia y ya tiene la aspiración de conquistar por ahí un puesto muy, muy alto dentro de una organización. Tenés que saber que esto lleva tiempo, tenés que tener conocimiento, tenés que hacer el camino desde abajo. Yo te diría que focalices en tu experiencia académica si has tenido la oportunidad de estudiar, cualquier tipo de cursos y también en las prácticas profesionales que puedas conseguir. Todo eso le da la pauta a la persona que te está entrevistando o donde vos vas a entregar el currículum de que tenés iniciativa propia, que tenés entusiasmo, que tenés motivación y fundamentalmente que tenés muchas ganas de trabajar. Eso se tiene que notar. ¿Y qué más podemos hacer si no tenemos experiencia profesional? Enfócate en tus habilidades blandas. El 50% de las entrevistas laborales de hoy se enfocan en los conocimientos técnicos, pero el otro 50% en las habilidades blandas, que son la comunicación, la empatía, la flexibilidad, la capacidad para trabajar en equipos, para comunicarte asertivamente, tu automotivación, el espíritu de superación, el autoliderazgo. El quinto punto final por hoy, y que te quiero invitar a que lo hagas con toda conciencia, es a que eleves tu visibilidad en el mercado. Utilizar los canales que tenés a mano, por ejemplo, las redes sociales. Son un muy buen canal de comunicación para darte a conocer en forma profesional. Un recurso que funciona muy bien, sobre todo en LinkedIn, que es una red de contactos profesionales, es que compartas contenido profesional. Puede ser contenido propio o contenido de otros, algo que leíste, que te llamó la atención, e incluso más, llamar la atención de los reclutadores de talento, no solamente cuando publican un anuncio, sino también felicitando, compartiendo, opinando en los comentarios, en las redes sociales, contenidos propios, digamos, de opinión, que le hagan saber a la otra persona de tu interés en ese tema en particular. Espero que estos tips te hagan resultado de ayuda. Te invito a practicarlos porque sé que funciona. Mi nombre es Daniel Colombo, soy coach ejecutivo de CEOs, de profesionales, de equipos. Trabajo con empresas en distintos países. Te invito a conocer mis libros. Están todos como e-book y también en formato papel, con envíos a todo el mundo en Amazon.com. Aquí en los comentarios tenés todos los links, también de mi web, DanielColombo.com, de mis redes sociales. Y por supuesto, si te gustó este video, dale me gusta a este canal de YouTube, compártelo con tus amigos y lo más importante para mí es que lo comentes. Y con mucho gusto voy a leer tus comentarios para darte una respuesta o si necesitas hacer alguna pregunta, podés contactarme aquí en los comentarios abajo. Para mí es una gran satisfacción poder compartir estos recursos prácticos para que tu vida funcione cada día mejor y mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!